Pero aquí va también al área de atrás a apoyar y masaje, el masaje también por allá, las señoras y todos bien, por favor, no, ya tienen, ok, bueno, pues ya, vamos. Bueno, tenemos una sorpresa, en un ratito más vamos a tener al grupo de baile de Tonatiuh, pero por favor, necesito micrófonos, a ver, por favor, apúyanos, necesito micrófonos bien en la parte protocolar.